La UEFA contraataca a la Superliga, así será el nuevo formato de la Champions rueda de prensa de Zidane. Zidane es un cheerleader, ¿quién dijo virus? Ramos muestra su entrenamiento y luce su musculatura. Ramos presume de lectura durante su confinamiento el llamativo discurso de Rak 1 tras el pase del Real Madrid a Semis con un ruego final a un ex-Robertson, necesitamos un partido casi perfecto. Zidane. Nos han pasado muchas cosas, muchos que no están. Modric. Cuando eres el mejor equipo del mundo es normal que haya quejas. Klopp compara a Kroos con un mítico de la Liga. No sé si le conocéis, es su versión rápida, la inesperada reacción de Klopp al escuchar esta pregunta sobre Vinicius que le delató después de anunciar su vuelta al Madrid. Bajo Vicky hace este Goya afición y las claves para ganar al Liverpool. Suplir la baja de Lucas Vázquez, Vinicius. Las peñas madridistas de Houston y Los Ángeles vibraron con el clásico Rak 1 y el posible penalti de Mendy. El final va a sorprender a muchos. La pregunta tras la victoria que no gustó nada a Zidane. Vaya pregunta otra vez. Una es el Varane se prepara el camino de salida y podría intercambiar su puesto en Madrid con el que tiene Mbappé en París y comentar la jugada cuando se vean en la selección francesa. Cosas del fútbol. Cosas del fútbol. Cosas del fútbol.